La Policía de Tránsito Nacional hizo un llamado a la población de responsabilidad tanto para los conductores como para los peatones en estas festividades de Navidad y fin de año para evitar más accidentes. La Policía Nacional continúa a todos los usuarios de la red vial recomendando para salvar vidas y prevenir estos hechos lamentables que respetemos los límites de velocidad y las señales de tránsito. Hay que revisar el estado técnico mecánico de los vehículos y usar el cinturón de seguridad, pasajeros, conductores de vehículos, la embriaguez como causa principal en la ocurrencia de accidentes con fallecidos, llamado de atención a todos los conductores a no tomar si van a conducir y a los peatones a no tomar si van a cruzar las calles. A los peatones igual, ver siempre que vayan a cruzar con responsabilidad por el lado izquierdo, la parte derecha, observar que no vengan vehículos para que puedan cruzar sin tener riesgos de peligro que puedan ser atropellados. Motociclistas y ciclistas, a usar siempre el casco de protección, conductor y su acompañante, evitar el exceso de pasajeros en estos medios de transporte. Conductores, prestar especial atención en las vías públicas ante presencia de peatones, hay que disminuir la velocidad en paradas de buses, cruces peatonales, en los puentes peatonales para evitar este tipo de accidentes de atropellos. Según el más reciente informe, en la última semana se contabilizan 14 personas fallecidas y 34 lesionadas y como siempre las principales causas continúan siendo conducir bajo los efectos del alcohol y al exceso de velocidad. En 91% de los municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 780 colisiones, resultaron 14 personas fallecidas y 34 lesionados. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 6 las personas fallecidas, en 18 los lesionados y en 17 las colisiones. Afectados, de acuerdo a la ocurrencia de los accidentes, 9 conductores, 3 peatones, 2 pasajeros. Las principales causas de ocurrencia de accidentes de tránsito, 5 por exceso de velocidad, 4 por estado de debilidad y 5 por otras causas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.